¡Vamos a ustedes! ¡Vamos a nuestro hermano! ¡Y esto que dice así! ¡Detallista! ¡Para todos ustedes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, amor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Teope! ¡Eso es! ¡Es! Es increíble, imagina también, es el marido, es el marido. ¿Y qué esconden esos sabores? ¿Sabores, sabores, sabores? ¡Señalcita cuenta! ¡Camila! ¡Ese es tu grupo! ¿Tienes una sumerdad? ¿Tienes una sumerdad? ¿Es lo que dicen? ¡Así! ¡Ey! Para no se deten. Vamos a ver a las parejas, a las señales, a ver, por ahí, hasta ahí veremos a los saqueros. ¡Saludos a los saqueros también! ¡Esta suerte! ¡Esta suerte! ¡Esta suerte! ¡Esta suerte! ¡Esta suerte! ¡Esta suerte! ¡Vamos a ver! ¡Esta suerte! ¡Esta suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la organización de Morena!